¿Qué pasa? Soy Kino y estamos de vuelta con Ion. Hoy vamos a entrar en Talok Hollow que está en el bosque de Talok en Ingison en una distancia obligatoria de level 42 para un jugador y que sí o sí como he dicho antes es obligatoria porque hay que entrar debido a que la cual de campaña no indica a que entremos o la voy a grabar entera aunque ya la he grabado muchísimas veces y la he farmeado muchísimas veces pero debido a que en esta versión ha habido muchos cambios y no sé lo que vamos a encontrar aquí vamos a entrar y a ver lo que hay dentro y vamos a hacer la distancia es larga hay mucho bicho que matar y hay mucho peligro porque nos pueden hacer un bukaque pero vamos a ver qué tal se nos da esta distancia como normal aquí no sé con qué tengo que hablar que se ve que han cambiado esto han cambiado esto hasta el punto de que no sé con qué entre la cueva de Talok te joder ya bueno espérate que lo mismo han cambiado la entrada yo no tengo ni idea eh vaya pues vaya pues voy a cambiar la entrada que cabrones vale aunque me ha entrado esto es bueno saberlo para para todo aquel que como yo llegue perdido porque bueno pues está ahí mejor de que han cambiado la distancia ote que fuerte me parece o no está la entrada pues la entrada esta es imposible o la entrada se ha jodido eh si ha desaparecido ah mira 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 que tía afuera y tú y tú que que haces eh lo veo raro debería de estar adentro debería de estar adentro bueno la distancia para que la conozca es muy simple y es muy fácil me siento adiós amigo de los aliens mmm ya no hay que transformarse aquí está a ver bueno a ver os explico ya sé que quien lo sepa bien que no pues ya está a ver esto hay que usarlo así o sí porque tenemos que transformarnos vale y luego la otra cosa que nos dan es usar los ítems que nos van dando que bueno como veis pues pueden desencadenar un poderoso ataque de área viene bien pues nos van a hacer bukake y demás si no hay cuenta también nos dan quests por usar estos ítems y hay que usarlo sí o sí a ver como son que todo duro yo ya voy a hacer que vengan todas porque me va a venir bien lo vamos a ir usando aquí eh la skilling area es lo mejor que hay eh server drop bueno el drone no va a sortar mil cosas pero es bueno cogerlo todo porque lo que suerte lo vamos a vender si sueltan cosas guay si no pues ya está pero lo que suerte es bueno cogerlo todo para poder venderlo ya veis que yo voy a saco con todo por cierto si podéis no hagáis como yo y no vengáis sin fragmentos vale yo me iba a comprar un puñado de fragmentos para hacer la distancia y no me da cuenta pero bueno de vez en cuando se doy cuenta nos van dando cosillas a ver aquí no se puede vale ah porque estoy luchando a ver es que me gusta quitarme todo el medio por si por si vale y ya me quito todo el medio y ya tengo eso siempre que podáis vale siempre que podáis usar la gema no se gasta eh la distancia digo que lenta porque a no ser que tengáis un pg con mucho dps y que lo tenga en área pues vaya a tardar que cabrón me jodió vale vale ahora este me ha dado otro ítem y que para que se sepa la distancia sabe donde queda la cosa un líquido ácido que se puede usar para derretir capullo el capullo tu si se utiliza en un solo objetivo fija un elevado de daño mágico esto es para un solo objetivo ese múltiple uno y el capullo para derretir esto que no se si nos baja la experiencia conseguida pero bueno nos vamos a a ver vale vale a ver que dice eh bueno bueno vale vale vamos dale que no te una mano total tampoco a ver mira vamos a saberlo si han simplificado la distancia porque antes tenía dos caminos Antes podía tirar o por aquí O por acá Parece que la distancia la han simplificado Perfecto Más fácil Más fácil de hacer Perfecto No sé si totalizaron en la 5.8 o no Pero ya os digo que por lo menos No sé si me da menos experiencia Pero bueno, vamos a hacer un tren Creo que lo malo de este era que La peña que iba trayendo Ahí Abriendo Sí, es que el gilipollas se va No es el objeto adecuado Es un objeto equivocado Pero bueno Ahí, cogiendo cosillas Sobre todo en pasiones de transformación Veis el montón de daño que hace El otro objeto Y coger toda la basura Hay que coger toda la basura que haya Bueno, para eso Para poder luego venderla Vale, se ve que le han bajado potencia Bueno, le han bajado Eh, los stats a los mob Porque aquí eran muy ricos Usad las lágrimas siempre que podáis Porque para poder hacerlo las cuajetas Eh Voy a ver un poquito Ahí va Mira, otra y tan Otra cuajeta Vale, perfecto Antes Antes todas estas cuajetas Había que cogerla afuera Y ahora se ve que la han puesto adentro Pues mira Para poder levear un montón Vamos, es que Tú mirad Antes todas estas cuajetas Digo, eran Eran opcionales O la cogía Y no la hacía Y luego estaban Estaban Digamos que Disparse por todo el mapa Un liote Y la veo Que lo han simplificado todo Para que eso Para levear Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vale Están los lámpos muy fácil Perfecto Bien, bien, bien Lám poto fácil Eh Así es falta Porque si no, vea Esto es para curarnos En el caso de que no le ha quitado mucha vida Porque seamos un pollo tropecillo Y cositas así Y aquí han puesto A Helmar Vale Este es un mob Que antes estaba escondido Y ahora le han puesto por aquí A la vista Vale Vale Y otra piedrita Ya lo digo Antes para encontrar Este mob Había que entrar Dentro de una cueva Dentro del propio Talos Hollow Vale Y... Era medio trampa Porque, bueno Medio trampa Que había mucho Mucho bicho suerto Te venían todos en grupo Te hacían bucaque Te hacían el tenecito Piedra protectora de Helmar Cuando se utiliza Crea un escudo Que protege contra daños físicos Y mágicos Solo se puede usar en Talos Si os dais cuenta Esto os podéis dejar Recordar un poquito A que como de trial Son... Son objetos De uso Único Dentro de la instancia Vale Esto voy a dejar aquí atrás Porque no me está bajando vida Y más vale dejarlo Por si nos llegaran a quitar vida Eh Bueno Esto no lo voy a coger a mí Vamos a dejarlo Cuando acabemos la instancia Para ver cuánta experiencia Nos sube Así llevamos un poquito El cálculo Aquí va Ni Con un... Con un Gladi Y revienta Eh Os lo digo en serio Y revienta Y matadlo todo eh Que todo lo que matáis Experiencia Es un objeto equivocado A ver Ah ya le he matado Coño Bueno Bueno Me jodas Que no cogerlo Lo mismo que se me ha soltado Un ticket Un ticket Que vale 400 millones ¿Os imagináis? Lo que ha pasado La vida Sin esperar Vamos Oye Pues Ya os digo Taloc Lo ha hecho un paseo Si queréis buscar por Eh Por mi canal Eh Que tengo muchos vídeos Juegando a Taloc De hecho Es fácil poner En mi canal En el buscador Ion Eh Taloc Y os vas a decir seguro Porque tengo guías De cómo pasas a Taloc En las antiguas versiones Era súper complicado Te iba a tener Mucho Niña pringada Si te tengo mierda Este amiguito Para matarlo Tiene su cosita Es muy fácil Pero es más fácil Si haces esto Lo tienes que traerlo A Esta zona A ver Juegando Me va a durar poco ¿Os digo por qué? Porque El mamarracho Se suele echar una cosa Que hace que Que le protege O de daño físico O de daño mágico Y los gaysereptos Le quitan ese buff Le quitan O el buff De defensa mágica O el buff De defensa física Por eso hay que llevarlo No será chau Pues eso que no ahorramos Yo le he limpio a Taloc ¿Vale? No sé Porque luego Más adelante Bueno Más adelante Me refiero En el antiguo Taloc Había una zona Que estaba lleno de mob Vamos De hecho La última zona Que se veía aquí Un poquito serpenteante Se hacía corriendo Para Porque había Tal cantidad de mob Que era imposible Y se hacía corriendo Porque al final Se iban a tomar por culo Vamos Por eso ya os digo A ver como ha cambiado La parte última de Taloc Porque antes Se hacía Vamos Corriendo Que si te pillaban Te hacían el bucaque Y te reventaban el culo Te dejaban El coxi Agrietado Ahora pues bueno He de darme una quest Que no sé Si la sigue dando No Dios mío Me ha hecho Oh Nos ha chupado Vale Ahí Vamos a ir vendiendo Un poquito La mierda Que nos da La morriña Si quería Salta necesito Para el tema De lo De la Cosica De esto Vamos De lo Y te imaginas Para usarlo Esta es la parte A mi Que me interesa Que tal vez Que como lo han puesto Puedes hacer un poquito Trenecitos Y luego Tirar Así Esto si que está Lleno de bicho Pero como tenemos Mi amigo Este Pues vamos A usarlo Pues mira así Vamos Lo suyo He reventado Todo Dan experiencia Que te ha miedo Lo que Lo cogemos Todo Porque si os doy Cuenta Te pueden dar Altas pociones De transformación Que vienen bien Y todo lo demás Lo vendemos Toda la morriña Se vende Aquí no tenemos Ninguna cual más Para hacer Ya simplemente La última Vale Esto sigue estando Aquí Esto aquí Esto que sigue estando Mira Esto sigue estando Aquí Os matéis Y os pagáis Un chute de experiencia Y si se matan Y en ataque En área Pues ya reventéis Que da gusto ¿Por qué esto? Pues por el drop Por si nos dan Alguna mierda Que podamos vender El tema Vender todas las cosas Que podamos Para poder sacar dinero Lo suyo es El compañero Es un estorbo Que lo que hace Es jodendo Jodendo el trencito La verdad El compañero Mierda Mata Si Pero dice Que no iba a curar Yo no veo Que no cure El tonto Apoya Dio mio Tanta cosa me han dado Bueno Vamos para arriba Pues sí Esto sigue estando igual Vamos Que nos sigan Que nos sigan Joder Y el gilipollas este Para acá Pringao Ay Dios mío De mi alma A ver Me lo he cogido Para ver Como estaba aquí En esta versión El compañero Que podemos elegir Y se ve que Un poco Pringao Pero bueno Ah Pues yo no se me olvidaba Tened cuidado con los tentáculos Que salen de la parra Que pueden tirar al suelo Los pueden tirar abajo Por aquí había un NPC Encondido Pero no vamos a comprobarlo Vale Porque estaba más arriba En una cascada Y se ve que no está Aquí Pero bueno Debido a que ya tenemos Las dos skills Para recargar La 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 skill Pues mira Nos va a venir de lujo Vale Aquí Cuidado con los tentáculos Que salen de la pared Que nos pueden tirar abajo Eh Cuidadito Vamos para arriba Y ya sabéis Si no tiene problema Asa a Tarnacito Y lo quita todo en medio Rápidamente Asa a Tarnacito Y lo quita en el medio Y esto antes De verdad Esto antes se hacía corriendo Pero corriendo A ver si puedo traerlo todo aquí Es que como tengo Las mierdas ahí atrás Pues no me deja Vale Oh esta duro eh Todo lo que dije Que tal lo Es larguito Draguito si lo queremos Pero vamos Viene como tal En la 6.0 Lo suyo es Matarlo todo Y farmearlo todo Veis Aquí hay un huequecito Vamos a ver lo que es Porque seguramente Hay algo por aquí Que digamos Hostia Mira que guapo Ah no Bueno Bueno Salmo, vende ¿Puedo...? Sí, venga Vale ¿Veis que da muchas cosillas? Pues esto es todo dinero Dinero, 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 dinero Money, 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 money Y aquí otro para curarnos Pero como está yendo muy bien Vamos a cogerlo para que lo veáis Porque ya os digo Nos está yendo muy bien Es tontería Tontería, pero bueno No he cogido para que lo veáis No me ha curado nada Porque estoy curado Luego como comprenderéis Esta instancia es la misma para los almodian Luego con mis almodian No voy a grabar a distancia Porque es la misma Y es tontería Pues eso Vale, así es para vos Vale, así es para vos Casi que vivo Casi que vivo Pero nuevo Me voy a poner No me das cuenta De ponerme esta skill Me ha ganado Porque ahora con esta transformación Tengo mucho MP Vamos Vamos, 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 vamos Y aquí otro va a curar No, joder Que facían por otra instancia Joder Si dan ganas de entrar a farmearla Simplemente por la quina que hace uno dentro Mira Todo lo que voy a hacer Mira, mira, mira Mira, mira, mira La vida baja Nada ¿Veis? ¡Joder! ¡Ja, ja, ja! Vamos Lo que sería Enemoliano Cosar y canta Y ahora A coger lo que hemos sembrado Por cierto Lo que uso para coger los objetos Es la C La C la tengo si nada A coger objetos Y a hablar con NPC Y demás Es la forma más rápida que hay Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Y una Cueca de campaña Y arriba Eso es nuevo, ¿eh? Que esto es lo que soy De virgen Oye, tú ¿Por qué no ataca? ¿No ataca? Voy a atar Joder, ahí se ha suelto a mierda Para reventar, ¿eh? La IGN Ahí sí hay Alguien ahí atrás Ya lo digo Lo voy a limpiar todo, ¿eh? Me quitarme el detalle Que me quedo sin maná Y recargarme maná Es borrico Oye, tú no Tú no curabas Este es de una quest Así que vamos a dar caña Ehhh Be, 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 be Vamos a poner a ver Que hace esto Este nos va a dar Otro objeto De eso que se usamos, ¿eh? Otra, otra bolita de esta Supuestamente ¿Ya se ha buggeado esto o qué? No ataca, gilipollas Qué cabrón, madrón mío Madrón mío, pero el caso es que me sigo durmiendo, ¿eh? Bueno Vamos a ver Esto es durillo Vale, me quedé sin... Me quedé sin pila en el ratón Vamos a cambiarlo Bueno, ya he cambiado... Es que mala pata, ¿eh? Bueno, se me ha acabado aquí... Me veía ya avisando de que me iba a quedar sin batería en el ratón, pero bueno He echado un vistazo por aquí Encontraría... ¿Y aquí se puede entrar? ¿O otro lo han dejado...? No... Aquí para abrir, entonces hace falta una daga que cae a veces... Creo que cae a veces... A ver... A ver... Ahora, RDP... RDP de ratón que como se ha quedado sin batería se la ha perdido RDP y ya le subió... Bueno, vamos para adelante Vale, ya tengo recarga... El maná... Y supuestamente... Está aquí eso, ¿no? Amigo... Lo de aquí me ha hecho coger una nota... Vamos a ver si me va a sacar a la puerta ahora esto... Agenda pequeña... No sé... No sé... No sé... Me hagan subir para arriba... Yo no creo que me hagan subir para arriba... Vale, y la agenda pequeña ¿O está en la parte de arriba? Bueno, pues no me hagan lo de la agenda pequeña Ahora vamos a tener que cagao A ver Claro, si es que no hace su paradero Pero si no lo hago Me cagáis la cual, cabrones Y dice que está arriba Ahí no creo que esté, ¿no? Que en la parte de arriba A ver que ahora cuando Os digo, cuando matemos a este Hay que subir arriba Que mismo está arriba Sabéis Y está en el 95 metros Pues sí, está arriba Está arriba esto Sí, al lado de Celestio, vale, ya está Hay que subir para arriba, vale Más vale asegurarse Porque como han cambiado esto Más vale asegurarse Que como la cagamos No vea Aquí a reventarlo todo Vamos Aquí hay una moca gigante Una avispa Y yo que estoy todo loco No loco ¿No? Vamos a dar arriba ¿Veo? Vamos a dar arriba Pero bueno Vamos a dar arriba ¿Veo? Sí, próximo Vamos a dar arriba ¿4? No loco Vamos a dar arriba ¿Para? No loco Pues ya está Bien, ¿vale? No se puede utilizar Ahí Ah, la mosca hay, no le caña ¿Da experiencia a tú? Sí, da experiencia Ahora se pone huevo Sabéis, ahora se pone huevo Y hecha mosca nueva Bueno, mosca, mosquitos Yo lo llamo mosquitos Vamos a ver, que mi amigo Y ha sido para allá Ha creado una sombra Ha creado una sombra Yo lo quiero matar a todos Más que nada por la experiencia Ahí, ahí, ahí Te digo, aquí Un gladi y ese trago Un gladi o cualquier PG que tenga Ataque en área Ahí Esto ha reventado todo Vamos Ha reventado todo Farmeamos la mosca Que no ha dado una mierda de bastón Bueno, por lo menos ha sortado algo A ver si ha sortado Creo que va a ser sortado Para una especie de agafa Pues vamos para arriba Planeamos Y para arriba Y aquí habrá más bicho Que la madre que lo parió Por lo menos antes pasaba eso Sí Pasaba y sigue pasando ¿Y cómo está esto? Esto, a ver Esto lo suyo es salir por pata Vale Lo suyo es salir por pata Pero creo que está bien A ver, a ver A ver cuántas Piles están dando Bueno, está bien Aquí el truco es Matarlo del medio A matarlo del medio Matáis a los que están alrededor Pero no sé si Dan experiencia Ya que eso hace Con una especie Una especie de explosión Ya digo Por lo general No se suele Lo que es farmear La distancia entera Pero dan buena experiencia Leche Y todo lo que es experiencia Pues mira Total Y ya que estoy adentro Estoy adentro Y no voy a volver a entrar Mira Vale Lo mata Pero No Mata a alguno Mata a alguno Porque hay que que lo diga Que yo soy yo Matalo a todo Da mucha experiencia La verdad Pero a no ser A no ser que sea Hay una Una clase De área No me es ni la pena A no ser que sea Hay una clase Que tenga área No me es ni la pena Porque vaya a tardar Va a tardar bastante La distancia Solo hay que hacer De una vez No es obligatoria Entrar más veces Pero bueno Mira pero Oye Pero dan Oye Dan buen draw La verdad Que dan Es interesante Hasta el punto De que Pillamos muchas cosillas ¿Sabéis qué? Me voy a limpiar ¿Qué hora es? Me 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 voy a limpiar Esto Y ahora Seguimos con Me voy a limpiar Esto Me voy a limpiar Esto Que esto Pilla Cebolla Buen draw Nada más Que polla Sigan Forge Aparate No limpio Porque te PG En cuanto te haya Un GNA Voy a dejarlo Así que Ahora Yo recomiendo Que hay otro PG Si lo hagáis Limpiáis la zona Ahí está Celestio El último Este Vamos a darle caña Ahí Quédale con Todos los gordos Es muy fácil O intentará dar Abrazos Cariñosos Pero no No dejéis No dejéis Engañar Por su sexy Aspecto Es malo Que no Que no se olvide Coger esto Que no se olvide Coger esto Que si no La vaya a cagar Y como no Cogéis lo que haya Soltado Me queda Me queda con la mano Eh Dios mío Vale Si eso Esto se me va tapitando Tranquilo A ver Lo que me han dado Vale Unas alas Unas alas Unas alas Una alas Muy fea Pero una alas Ya tenemos alas nuevas Joder Ahora hablamos Con el espligismo De Staloc Y vamos a ver Vamos a ver Joder macho Calla feo Vamos a ver Cuanto le veamos Eh Entre todas las cuales Que vamos a entregar Hay que Vamos a entregar Cuatro cuales A ver cuanto le veamos Estamos a 45 Un poquito más por la mitad Me siento reanimado Después de tanto tiempo Porque decía Hasta la mitad amiga Si a un árbol Dios mío El árbol El árbol Habla como si tuviera Problemas de prótata Dios mío Como cuando Tiene piedra Que riñón Y mea Y siente como Joder Que dolor ¿No? Vamos a entregar A ver cuántos Llegamos a subir Creo que vamos a llegar Al 48 por lo menos Al 48 Llegamos Vale 48 Y Nueva skill Cañón Cañón De Inrealizado Bueno Esto aquí Ya haré una cosa Para el cañón Que ahora mismo No me hace falta Y Aquí tenéis Que nos dicen Que hay Lleve 50 Para poder Seguir con La quest De campaña Como veis Aquí ya Se han abierto Toda Esta Vamos Toda esta fila De quest Tenemos esta quest Luego tenemos Que venir aquí Volando Tenemos Uno Uno Dos Tres Cuatro Y cinco NPC Que nos dan quest Como podéis ver Aunque nos ponga una flecha Lo mismo nos da una quest Lo mismo puede ser Varias quest Vamos que subimos 50 del tirón 50 del tirón No han dado nuevas alas No han dado compañeros de clase C Para poder encantar A nuestro DT Vale Vamos a poner la bota No han dado transformación Pues no han dado Porque de haber hecho Y tenemos Nuevas alas Son feuchas Pero bueno Acabo yo regalándonos El mirar diente Y en fin Pues bueno Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Talos Hollow Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Subtitulado